Los mamíferos son los seres más evolucionados del planeta. Han empezado a desarrollarse hace unos 200 millones de años, logrando tamaños y diversidades espectaculares, desde el murciélago nariz de cerdo de Kitty con 2 gramos de peso hasta la impresionante ballena azul de 145 toneladas. En todos los hábitats de la Tierra y bajo las formas más increíbles los mamíferos nos atraen con sus rarezas. Antepasados en Madagascar El Indri es el lémur de mayor tamaño que vive actualmente. Para los nativos de la isla de Madagascar es uno de los antepasados de la raza humana. Su nombre aborígen es Babacoto, que en malgache significa, precisamente, ancestro del hombre. Es por ello que recibe un grado de protección especial. Los lémures Los lémures son mamíferos endémicos de Madagascar. Es decir que son originarios de la isla y solo es posible encontrarlos naturalmente en ella. Existen unas 50 especies de lémures de tamaños variados, desde el lémur ratón pigmeo, que pesa unos 30 gramos en promedio, hasta el Indri, que puede llegar a los 10 kilos de peso. Un cerdo muy especial El Babirusa es un animal de color pardo con escaso pelo que puede llegar a pesar unos 90 kilogramos. Pertenece a la familia de los cerdos. Vive únicamente en algunas islas de Indonesia y se alimenta principalmente de frutas y hojas. No obstante, los machos tienen tan desarrollados los cuatro colmillos que sobrepasan su rostro y se curvan hacia atrás en dirección a la zona de sus ojos. Los caninos superiores, al crecer hacia arriba, perforan el cráneo y salen hacia afuera de la cara, por lo que semejan cuernos. Un asno veloz El asno salvaje asiático es el más rápido de todos los animales pertenecientes a los équidos, la familia de los caballos. Al correr puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Antiguamente era un habitante común de gran parte del continente asiático, aunque hoy solo vive en regiones desérticas protegidas, con existencias menores a los mil ejemplares, ya que fue muy cazado por su carne y la utilización de su cuero, aunque nunca fue domesticado. Osos blancos o negros Los osos polares tienen piel negra debajo de su abundante pelaje. Esto le sirve para absorber la radiación solar y poder aumentar el calor del cuerpo. Por otra parte el pelo de estos osos es traslúcido, no es blanco aunque lo parece, porque dispersa la luz que recibe debido a unos espacios de aire que tiene cada fibra. Esta estructura de su pelo les permite aislarse aún más de las bajas temperaturas. Una gran estrategia evolutiva que le permite sobrevivir al clima hostil de las regiones árticas donde habita. Ciego, sordo y mudo A pesar de su nombre el topo dorado o tentote es un mamífero que no está emparentado con los topos. Vive en regiones desérticas de África. Y aunque sordo, ciego y mudo es un hábil cazador de hormigas y termitas, que percibe por las ondas que producen estos pequeños animalitos al desplazarse en la arena. Tiene sus patas muy desarrolladas, lo que le permite andar por debajo de la superficie, en la arena. Para proteger su nariz del calor y de lastimaduras al cavar, tiene un recubrimiento córneo sobre ella. Ballena o delfín Las ballenas pilotos son habitantes comunes de los océanos de todo el mundo. Se caracterizan por tener la frente llamativamente abombada. Como ballenas son pequeñas, ya que no superan los 7 metros de longitud. Lo que sucede en realidad es que no son ballenas, sino que pertenecen a la familia de los delfines. Jirafas silenciosas La jirafa es un animal muy interesante. Es el único mamífero que no puede emitir sonidos, ya que no tiene cuerdas vocales. Sin embargo, su largo cuello tiene las mismas 7 vértebras que los seres humanos, aunque son muy largas. Además, posee un corazón enorme capaz de bombear la sangre con gran presión para que pueda llegar al cerebro. Por otro lado es uno de los animales que duerme menos, solo lo hace durante 2 horas al día, pero en intervalos que no superan los 7 minutos. Pequeño y escurridizo El antílope pigmeo es muy pequeño, no llega a medir más de 30 centímetros de altura. Es herbívoro, al igual que el resto de sus congéneres, aunque debe escabullirse de una gran cantidad de predadores que lo acechan y por eso, vive en bosques densos. También es común encontrarlo en las plantaciones de cacao de África Central y Occidental, de donde es originario. Amarillo brillante La marta japonesa es un animal muy llamativo debido a su abundante pelaje de color amarillo que solo se interrumpe en su cuello blanco. Habita los bosques de Japón y de Corea del Norte y del Sur. Se ha convertido en un eslabón fundamental en la reproducción de ciertas especies de árboles, ya que se mueve en grandes áreas y las semillas constituyen una parte importante de su dieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!